¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Chicos, yo les tengo que contar algo He jugado solamente 5 partidas de Fall Guys Y en automático ¡Pam! ¡Adi! ¡Quiero drogarme! ¿Es un etabro? Sí Quiero drogarme, quiero olvidarme de todas mis tristezas Y ser feliz Y es que es un juego muy... Ok, amiguitos, ok, ok, qué emoción Ok, tengo que ganar esto, si no ya está aquí, ¿sabes? Porque ya, ya mucho tiempo y me voy a quedar sin cerebro Más, ¿cómo ganar en Fall Guys? Ok, 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 ok ¡Ah! ¡Wey! ¡No mames! ¡Uy, entrí! Ok, tranquilito, ¿eh? Aquí se caen muchos estúpidos Tranquilo, ¡no! ¡Puto loco! ¡No! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! A ver, tranquilo, güey, güey ¡Relájate un chingo! ¡Relájate un chingo! Espérate, espérate, espérate Vamos a... ¿Qué pedo? No mames Bueno, al menos no nos mandó al huevo ¡No! Vamos, 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 vamos Ah, a ver, ya están clasificando ¡No, güey! ¡Ah, la verga! No mames ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Ah, la verga! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Mierda! Así que, pues, bueno, gente Vamos a jugar Fall Guys Así que, pues, nada Vamos a comenzar Ok, amigos, somos un chingo Bueno, somos 45 Bueno, es bastante Porque no siempre se completan las alas Ok, espera, espera, espera Hay que tener paci... Ok, ok, está bien Rápido, brinca Parkour Vamos por acá Buena, buena ¡Eh, déjame pasar! ¡Qué pedo! Ok Dios, no sé si pueda llegar ¡Sí! ¡Wey, loco! ¡Sí! ¡Háralo! A dos de no quedar ¡No mames! ¿Qué es? Ay, no sé, está en inglés No entiendo qué dice Mi inglés de escuela pública No me da Uf, está complicado Está complicado, eh Ok, ok Estoy hasta enfrente Eso me puede dar ventaja Aunque no demasiado Ok, vamos, vamos, vamos Ok, vamos hasta enfrente Vamos hasta enfrente Ok, paciencia Paciencia, vámonos, loco Vámonos, loco ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No! Ok, ok, no hay perda No importa, no importa Somos 33 Ok, qué nervios Ok, vamos a meternos por aquí Vamos a serpentear Porque este es el truco Hay que serpentear ¿Cómo ganar en Fall Guys? Ok, 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 ok ¡Ah! ¡Wey! ¡No mames! ¡Uy, entré! ¡No me la mames! ¡Venga, what the fuck! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames, ok, ok Hola, a verbo, a verbo Espérate, espérate, espérate Vamos a... ¿Qué pedo? No mames Bueno, al menos no nos mandó al huevo ¡No! Mierda, güey No voy a clasificar No mames Ok, chicos Vamos a cambiarnos de skin A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto está muy colores de J Balvin Ok, tranquilito, eh Aquí se caen muchos estúpidos Buena, buena, buena A la verga El despapalle total ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Ah! ¡No! No mames Ok, ok Al menos no me mandó al huevo ¡No, güey! Güey, qué puta locura ¡Ah, espera! Ok, ok, ok Aguanten, aguanten Ok, espera, tranquilo, bro Aquí, métete Buena, 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 buena Ok, no voy a ir por ahí Porque se ve que es peligroso A ver, vamos por acá A la segura, a la segura Ok, ok, ok Ok, tranquilo ¡No! ¡Puto loco! ¡No! ¡Mierda, güey! ¡Mierda! Te están clasificando Te están clasificando Chinga tu madre ¡Ah, ah, ah! ¡No, güey! Ok, sí podemos Puto muñeco mongolo, güey ¡No mames! No, ya valió verga ¡Ah, mierda! ¡Qué jodido! Está muy jodido Ok, miren ¡Este vato tiene el skin de la paloma! No, no me agarres Ok, perfecto, perfecto Esa paloma está muy fresca Ok, vamos a serpentear Serpentear Estamos en los primeros lugares Perfecto Avanza, hijo de puta Avanza A ver, tranquilo, güey Relájate un chingo Relájate un chingo Uy, uy, uy Disparan Disparan, no No, me quiero caer de nuevo Ya no Ok, ok, vamos por la orilla Se ve que es más fácil Quídate, 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 quídate A la verga, a la verga A la verga No, ya no quiero perder Ya no quiero perder Por favor, ya no Ya no ¡No! ¡No! Es que me ponen en lugares Donde no puedo Ok, ok, vamos, vamos Concentración máxima ¿Qué pedo? Me hicieron volar estos cabrones A la verga, tranquilos Tranquilos Me dejaron en el suelo Pinches salvajes A la puta madre No, ya no voy a decir groserías ¡Ah! Bueno, bueno, ya ¿Qué iba a decir? Disculpen la palabra, chavos Híjoles Ok, métete aquí Eso es todo Algo bien, algo bien No, este vato me quiere agarrar Me quiere agarrar, eh ¡Me lo voy a coger! Es muy cangrejo Eso Eso es todo Perfecto, perfecto Creo que voy a uno de los primeros Si fácil se quedo en top 10 Aquí, métete Uy, uy ¡Eh! Aquí está el ninja ¡Hola! No, por aquí no, por aquí no Ya no quiero Perfecto, métete aquí Eso, eso, eso Brinca Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Ah! No, espera, espera Perfecto, perfecto Métete aquí Chica, su madre ¡Ah! ¡Sí! Ok, ok, mira Top 4 Voy a quedar en top 6 ¡A huevo! ¡Chica madre! Creo Si mal no recuerdo Creo que Tenemos que evitar obstáculos Ok, ok, hagámoslo, hagámoslo Solamente no me tiran, por favor Se lo ruego Se lo ruego, se lo ruego ¿Qué hace esto? Ok, vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh, mierda! Ok, vamos Regrésate, regrésate Perfecto, perfecto Vamos acá ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Me suicido? ¿Me suicido? Ok, 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 ok Esta mierda marea, coño ¡Ya! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo queda? No puedo ver ¡Ah, ah, 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 ah! Ok, 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 ok Suéltame, hijo de puta Suéltame No me agarres, no me agarres, no me agarres Aquí, métete aquí Métete aquí Loco, 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 loco ¡No! ¡No! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Que se acabe! ¡Qué puta tortura! ¡Ah! Ok, métete aquí, métete aquí ¡Ah! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡No! ¡No! ¡Mierda, wey! ¡Mierda! Ok, chicos ¡Ah, Dios! Está comenzando a dar calor Ya me voy a quitar esto Este no me ha salido Por el momento Creo que sí, no lo sé Ok, somos 30, wey Con calma, eh Con calma Vamos ¡Ey, tranquilo! Dije que con calma Cabrones No te caigas, no te caigas Te lo pido, por favor Por favor, no te caigas Y así vamos a ganar dos veces, hijos de ti Ok, perfecto, perfecto, perfecto Esta es mía, eh Ahí está Ahí estamos Abrazo Ok, medio país está aquí, eh Medio Latinoamérica está aquí esperando Uy, va mucha gente allá Va mucha gente allá Va mucha gente allá Pero sí podemos Concentración Concentración, concentración Concentración Uy, no, 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 no Aquí está Aquí está Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ay, si me caigo Si me caigo Si me caigo, ya fue Ay, viene, ahí, viene, ahí, viene, ahí, viene, viene Dale, dale, dale Me siento en el Titanic, hijo de puta Ok, buenísima Tocamos el checkpoint, dale, dale, dale Solo han clasificado seis, eh, ojito el Titanic Ojito el Titanic, ojito el Titanic Ojito el Titanic, ok, vamos, para el otro lado, para el otro lado Rápido, 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 rápido Ok, hijo de tu puta madre, baja Puto si me caigo, puto si me caigo No mames, wey, literalmente ya baja Literalmente ya baja Wey, no, ya, a la verga de aquí Vámonos Hijos de puta, no vengan, no vengan Se van a caer, puto si me caigo, se van a caer Loco, si queigo, si llego, si llego, si llego Ahí está, ahí está, vamos Avanza, hijo de puta Eres un hijo de puta, eres un hijo de puta No mames No entiendo, es un hijo de puta Pero ahí es desgraciado Ok, verga, holo Que pedo Ok, what Que, que pasa ahí Les juro por Dios que escuché que tocaron mi puerta, loco No me di a nadie Al rato Estos son los cinco fantasmas captados en cámara Es que estoy muy pendejo Voy a concentrarme, ok Espérate, ahí está Buenísima Eso es todo Ok, vamos a brincar por aquí Pim, pam Eso, 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 eso Ya no más Ya no más A huevo Que nos ahorramos dos minutos ahí Ok, ok, calcula Ahí está La tenemos No mames, no tenemos nada Espérate, espérate, espérate Sí Sí, sí, sí Corre, corre, pendejo Ay, mi pendejo Ahí está Ok, no quiero arriesgar Bueno, ya chinga su cola Ok, matemáticamente ahí Ah, puta madre Pues no, entonces Por favor, brinca Sí, sí, sí Ah, puta musiquita de mierda Puta musiquita de mierda, loco Puto furro Por favor, quítate ya Sí No Sí Ah, fuck Ok, 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 ok Quítate, pendejo Sí Mira, mientras no me pongan uno Donde yo tenga que depender de otras personas No hay problema Verga, güey Puta madre ¿Por qué me ponen donde perdí, güey? Tantos mapas me ponen los mismos, güey Chinga tu cola Ok, 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 ok Concentración máxima Ok, aquí Uy, uy, uy No, esta la pierdo, eh Esta la pierdo, esta la pierdo Si la pierdo, me mato ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? No había necesidad de hacer eso Ok, ok, ok Por favor Déjame moverme Déjame moverme Déjame moverme Déjame moverme Déjame moverme Déjame moverme Déjame que me mueva Déjame que me mueva Déjame que me mueva Perfecto Perfecto, perfecto Ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok La que siga, la que siga, la que siga Aquí, aquí, aquí Suéltame Ok, aquí, aquí Ah, la verga, ese vato me agarró Ah, qué pedo con ese, güey Ah Ah, la verga, se hacen bien culero Por favor, ya Ok, el truco, ya agarré el truco, ya agarré el truco Ah, la verga, no, 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 aquí métete, aquí, imperfecto Ok, me estoy mareando cabronsísimo, eh Hiper mareando Qué verga, qué verga, qué verga Suéltame Hijo de puta No mames No, ah, 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 ah No, qué hice, qué hice, no Ay, ay, verga, veía que se acabe Oh, sí Es que, ah, mierda Pensé que iba a morir, pensé que iba a morir Qué tensión, hijo de puta Llegamos a la última Nunca pensé llegar tan lejos en nada ¿Qué es esto, güey? No lo conoce, qué chingados es Verga Ok, ok, ah, verga, ya entiendo, entiendo Se están cayendo, se están cayendo Es que solo uno puede salir vivo, ¿no? Nadie se ha caído Ya va yo, verga, no Ah, ah, ah Cáiganse, hijos de puta Que va a ser mi güey Cuidamos cuatro Ah, la verga, pendejo Ah, la verga No me toquen, no me toquen, eh Los reviento Los reviento, los reviento Los reviento si me tocan No mames Tan cerca, pero tan lejos Tan cerca, pero tan lejos Cabrón Cabrón Ah, la verga Ah No, 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 no Ah, shit Aquí vamos de nuevo No, no, no No, no, no Verga Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho el video Y nada Recuerda seguirme en mi Twitter En mi Instagram Y en mi Facebook Que van a estar apareciendo por aquí Y bueno Deja lo que tú quieras En los comentarios Y pues nada Gracias por haber visto el video Y bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós Bye Chau